Hola, mi nombre es Sergio Blanco, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a hablar de acordes de cuatro voces en posiciones drop 3. Bueno, ¿qué sería esto de los acordes drop? Esto como en el video anterior te hablé del drop 2, bueno, ahora vamos a hablar del drop 3. ¿Qué era esto? Si nosotros tenemos, como lo piensan los músicos, los guitarristas somos monos, no entendemos nada, pero los músicos, los músicos académicos que usan los pentagramas, piensan en vertical. Entonces tenés, por ejemplo, si tengo un acorde en posición cerrada, posición tónica, un acorde de cuatro voces va a ser tónica, tercera, quinta, séptima. Entonces, acordate, la primera voz es la voz más aguda, en este caso la séptima va a quedar siendo la voz más aguda en esa posición. Por ejemplo, si tengo este acorde, do, mi, sol, si, que es do, max, siete, acá la primera voz es el si, la que canta la melodía, y la segunda voz es el sol y la tercera voz es el mi. Entonces, un acorde del drop 3 es tomar esta tercera voz y cambiarla de octava, bajarla a la siguiente octava. Entonces te va a quedar reacomodado el acorde y deja, o sea, en vez de ser do, mi, sol, si, va a quedar este mi en el bajo. Entonces te va a quedar, fíjate, hermosa posición. En vez de ser esto, bueno, este mi, cambié de octava, acá, pero ahora no me dan los dedos, entonces voy a buscar este do acá. Y además, este do quedaron, este do lo cambio acá, te queda mi, do, sol, si. Y esto conviene verlo desde un punto de vista de grados. Entonces tengo tercera, tónica, quinta, séptima. Y eso sería una primera inversión. Porque acordate que acá también cambia, esto es un problema que esto es, nada, que me parece una falla en la forma de estudiarlo, creo yo, que es que yo tengo una posición dada, le aplico el drop y me cambia la inversión. Bueno, qué sé yo, no sé, hay que acostumbrarse a ese cambio. Entonces, bueno, voy a tener cuatro posiciones, posición fundamental, en drop 3, posición primera inversión, segunda inversión, tercera inversión, etc. Y como, fíjate que yo acá tengo, me abarca cinco cuerdas el acorde, porque tengo que dejar una cuerda en el medio sin usar. Por ejemplo acá, en este que era do, mi, sol, si, se transformó en mi, do, sol, si, que sería, en vez de ser tónica, tercera, quinta, séptima, ahora es tercera, tónica, quinta, séptima. Pero fíjate que me quedó la cuarta cuerda muteada, que me quedó al aire, entonces me está ocupando cinco cuerdas. Y yo lo único que podría hacer esto es, esto mismo, subirlo una cuerda y ver si se puede tocar, porque vamos a ver a ver si dan los dedos. Y eso entonces, si pongo una cuerda para arriba, eso mismo, tengo por ejemplo el mi acá, entonces te queda mi, do, mi, do, sol, si, mirá. Esto va a ir más fácil. Entonces este sería drop 3, primera inversión. Es esta y esta. Y ya está, no hay más. Por lo menos para do. Esto mismo se va a trasladar a todas las tonalidades, pero es el mismo dibujo. Puedo usar de guía la tónica en la tercera cuerda, no sé, buscate, fíjate de qué forma te lo acomodás. Bueno, vamos a ver, ya que vimos la primera inversión, vamos a ver cómo queda la posición tónica. Para tener la posición tónica, tengo que tener, me tiene que quedar do en la segunda. Entonces saldría esto, saldría de una tercera inversión. Si yo tengo, en una tercera inversión, si tengo si, do, mi, sol, bueno, la tengo si, do, mi, sol. Entonces la tercera voz es el do. Y bueno, esa pasa a ser, das el drop, cae y se hace do, si, mi, sol. Te queda, bueno, entonces te va a quedar do, si, mi, sol. Y esta es la forma. Puede ser así, puede ser así también. Vos decís, bueno, forma parte de esto mismo. Sí, pero salteando esto. Que esto es algo puramente guitarrístico. Pero este es el concepto. Y está bueno porque, por ejemplo, si yo tengo esta posición, es muy jazzística tocar así, sin cejilla. Entonces que, por ejemplo, me permitiría con el dedo uno. Por ejemplo, ese tipo de tecna. Una cosa típica. Entonces, esta sería la posición esta. Do, si, mi, sol. Sería posición tónica drop 3. Y fíjate que esta forma es como uno, es como medio, porque es esta la forma que uno está acostumbrado a hacer. Pero, sin embargo, esta forma replica acá. En una cuerda más arriba, tengo la tónica en la quinta, pero voy a buscar la tónica en la sexta. Y aparece esta. Y esta sí te resulta normal. ¿Y por qué esta sí y esta no? Bueno, son cosas de la guitarra, ¿viste? Es esta. Entonces, esta es drop 3. Esta es la típica del do max 7, es drop 3. Y esto es lo mismo para cualquier tonalidad, ¿no? Sol, la, quien quiera, ¿no? Bueno. Eso sería primera. Y son solo dos. Por eso este video va a ser más corto. Me quedan cuatro formas más. ¿Qué es? Digamos, si voy a ver la segunda inversión, tengo sol en el bajo. Entonces me queda, por ejemplo, sol acá en la quinta cuerda. Sol. Y esto viene de una primera inversión. Si yo tenía mi, sol, si, do, que sería la primera inversión. La tercera voz es el sol. Bajo el sol te queda sol, mi, si, do. Entonces, tengo que tocar eso. Sol, mi, si, do. Acá está. Y esta, mirá, queda un poco chiflada. Ahí está. Sol, mi, si. O sea, ¿qué sería? Quinta, tercera, séptima y tónica. Este no se te ocurre en la vida hacerlo, pero esto es do max 7 tanto como todos los otros que vimos. Tengo la tónica acá. Y esto lo puedo traer para este dibujo para cualquier lado. Si es sol, max 7. Después tengo re, bueno. Quinta, tercera, séptima tónica. Drop 3. Bueno, segunda inversión. Y lo mismo una cuerda más arriba. Si tengo sol acá, ahora voy a tener sol acá. Entonces tengo sol, mi, si, do. Tengo esto, ¿ves? Bueno, ahí está. Esa sería la otra forma. Y me queda una más, que sería la tercera inversión, donde me queda el si, si en el bajo. Entonces si lo voy a tener, por ejemplo, acá. Si, y me va a quedar si, sol, do, mi. Que sería séptima, quinta, tónica, tercera. En ese orden, porque esto viene de ser segunda inversión. Sol, si, do, mi. Y bueno, la tercera voz es el si. Y el si pasa grave, se transforma en tercera. Bueno, esto que veníamos hablando. Entonces te queda si, perdón, si, sol, si, si, sol, do, mi. Fíjate. Mirá, esta es una posición re loca. Esto lo puedo hacer acá. Si, sol, do, mi. ¿Ves? Y también podría estar acá. Buenísimo. Esta me encanta. Y eso es tercera, drop 3. Bueno, dicho esto, lo que queda por delante es cómo estas, todas estas, estas posiciones se transforman en, en las otras, en las otras tres, en los otros tres moldes básicos que necesitamos saber. Que es el dominante 7, el menor 7 y el semi disminuido. Y bueno, y ahí relativamente fácil. Si nosotros nos aprendemos los intervalos, por ejemplo, vuelvo acá a la del do, ¿no? Que tengo la de la tónica, posición tónica. Acá, por ejemplo. Si tengo este. Y bueno, bajando la séptima. Me queda, o sea. Bajando la séptima. Si bemol, bajando la séptima. Es dominante. Bajando la tercera. Menor. Y bajando la quinta. Ah, tremendo. Acá. Séptima. Menor. Disminuido. Tremendo. Es tan casi fácil. Qué bueno. Mi, go, sol, si. Sería primera inversión en drop 3. Entonces bajo la séptima. Bajo la tercera. Era bajo la quinta. Y todo eso era, bueno, todo esto que venimos hablando. Bueno, te dejo para investigar el resto de los dibujos, ¿no? Creo que se entendió. Es lo mismo que en el concepto anterior. Y eso sería drop 2 y drop 3 aplicado a estos cuatro fundamentales tipos de acordes de cuatro voces. Y sabiendo esto, en teoría podrías abrir cualquier hoja del real y por lo menos enganchar los acordes en distintas posiciones de poder interpretarlo. Después queda, que te va a quedar pendiente, tener herramientas para poder hacer el análisis. Entonces decir, bueno, este tal acorde forma tal parte de tal escala, qué sé yo. Y bueno, y a partir de ahí empezar a tejer estrategia para salir improvisando. Puede ser distintas escalas, arpegios, bueno, lo que sea. Pero por eso es otra cosa. Pero con este método te garantiza saber todos los acordes en las posiciones, las más típicas. Y bueno, qué sé yo. Es un kiramba esto. Tocar la guitarra. ¿Quién te manda a tocar la guitarra? Joder, bueno. Nos vemos la próxima. Escúchame, llámame para clases de guitarra. Y estamos en contacto. Mentele me gusta, suscribite y todo eso. Chau, chau.